Hoy, en el malecón de Portocayo, donde hemos tenido afectación producto de los oleajes de aguaje, sin duda, sabiendo del problema, hemos trabajado, hemos intervenido de manera inmediata, como lo hace la prefectura cada vez que existen estos problemas, que se presentan también con la etapa invernal. El día de hoy continuamos con la colocación de la piedra escollera que se desplazó en el momento del problema que se presentó y también poniendo en conocimiento que ya se traslada el material de cantera para continuar con la protección del murro. Claro, lo que se hizo en base a la inspección, considerando un ubicaje para poder justificar lo que se presentó. Sin embargo, aprovechando el tiempo y trabajando con la marea, estamos ahora en la mañana retomando la actividad, colocando la piedra desplazada, reconformando el talud, el muro. Ingeniero, ¿cuántos metros son los afectados, aparte de colocar esta piedra que está ahí y se va a traer otro material? Claro, vamos a traer el material, la piedra conchífera, que es la adecuada para este tipo de manifestación constructiva que se coloca en el perfil costero para mejorar la reconformación del muro afectado en 100 metros lineales, que fue la afectación y también buscando un poco más en el ancho y la altura para así poder tener mayor durabilidad. Da la razón de que aún nos encontramos en etapas invernales. Esto fue algo preventivo por el tema del niño y la prefectura siempre atentos, prestos y dispuestos a intervenir de manera inmediata mucho más en estos temas de urgencia que se presentan, producto del antes mencionado. Más o menos, ¿qué tiempo más se llevarán los trabajos en enero? Bueno, en relación al tiempo, cabe indicar que trabajamos en base a la manifestación de la marea. Cada día sube una hora, dos horas para poder nosotros bajar. Cabe indicar que empezamos la semana en la mañana, pero así mismo tuvimos que retirarnos a cierta hora, que nos va dando con el día una hora más y eso se va extendiendo. En conclusión, es que dependemos mucho del tiempo del mar, la manifestación del mar, pero no vamos a salir hasta no culminar y eso probablemente, si hacemos un calco referencial en día, creería yo que la próxima semana hemos culminado la parte de la intervención de la protección del muro en el malecón que hemos hecho referencia a inicios. ¿Estos trabajos están siendo coordinados con los GAT? Indudablemente, hemos tenido primero la visita por parte de las autoridades cantonales, tuvo la señora alcaldesa, personal técnico del municipio, personal técnico nuestro de la prefectura, también técnico del área de riego y de drenaje y de riesgo de la prefectura de Manaví y coordinados con ellos, el equipo caminero de la prefectura del departamento de riego y drenaje y personal técnico del municipio colocará todo lo que es la doquín ornamental y también la colocación o reubicación de los pozos.